Aquí están las elecciones, Nicaragua está de fiesta y en alegría, todos vamos a votar, vamos juntos construyendo nuestro voto. Este domingo las familias nicaragüenses van a ejercer su derecho al voto con la campaña de la buena esperanza en paz, alegría y prosperidad, hacia nuevos triunfos con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Quiero mucho más, patria mía, te doy mi amor sincero, Nicaragua. Pienso, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, entonces creo que si nos dan la oportunidad de elegir a un presidente, para que después no estemos diciendo, ah no, esto no sirve. Frente Sandinista se ha ganado la confianza de los nicaragüenses, sobre todo la de las mujeres, quienes han brindado espacios públicos que no existían. Hoy tenemos a la compañera Rosario Murillo, quien es una digna representante de nuestra Nicaragua, por eso vamos a darle nuestro voto, porque juntos vamos por más victorias. Nosotros, verdad, nacemos de un grupo, de una escuela padre, de una de las escuelas que promueve el Ministerio de la Familia, en las comunidades, para tratar de rescatar valores. El gobierno de paz y reconciliación del Frente Sandinista ha impulsado proyectos que en su mayoría ha beneficiado principalmente a la mujer y a la juventud nicaragüense, en educación, deporte, salud, vivencias y empleos, que destacan la buena labor del gobierno a los sectores más necesitados. Aquí no, yo he sido beneficiada con el programa Sudacero, con los programas de gobierno, y pues invitarle a las personas que vayan a ejercer su voto para que estos, pues los logros que han habido hasta la fecha, pues se sigan dando. Yo recibí becas de belleza, igual mi mamá cocinó la carta, recibió muchos beneficios. Los y las nicaragüenses destacan que el proceso electoral se ha llevado con transparencia, paz y amor, resaltando la democracia que se vive en el país. Los y las pobladoras se sienten confiados que este 6 de noviembre se respetará su derecho al voto, y que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo es la mejor opción. Vemos muy bien de que estas fiestas son meramente patrias, porque cada persona tiene la oportunidad de hacer democracia por sí misma, porque quien manda es el que el pueblo pone. Y vemos de cómo este gobierno se ha ganado a las personas de una forma, la juventud. La juventud es una parte muy importante dentro de la población, porque eso es nuestro futuro. Bueno, como ciudadana pienso que las elecciones están siendo llevadas a cabo de manera transparente. No ha habido presión de ningún tipo. Es una fiesta cívica que se ha venido desarrollando dentro de un proceso en donde se ha visto que los jóvenes han tenido mucha participación. Pues yo he visto aquí el proceso electoral, he sido parte viva, digamos, porque yo soy política de esta comunidad, y entonces he participado en la conformación, en el llamado a todo el tendido electoral que tenemos, y he visto un proceso prácticamente pacífico. La población ha sido protagonista en los cierres de campaña con un gobierno que no los deja solo. Con la compañera Rosario Murillo y el comandante Daniel Ortega, vamos por más victorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!